¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Emilius VGS. Ya hemos hecho varios filtros de regla aumentada para humanos, pero ¿sabías que se puede hacer filtros de regla aumentada para perros o para tus mascotas? Este es el caso que utilice Snapchat. A continuación, vamos a utilizar a un famoso modelo que se llama Greco, que es un poco tímido a las cámaras, pero pronto va a ser muy famoso. Vamos a ver de qué se trata este filtro. Bien, estamos en la plataforma Lens Studio. En la caja de descripción dejo el link de descarga. Esta es la versión 2.0. Cada versión nos sorprende con nuevos efectos. Por el momento tenemos plantillas sobre deformación de rostro, image target, crear portales, filtros para mascotas, entre otros. Nosotros crearemos el filtro Conejo-Perro. Verás que crear Lens es realmente sencillo. La plantilla para creación rápida para mascotas se llama Pet, pero no lo usaremos porque te quiero enseñar a hacer este filtro desde cero. Para ello, hacemos clic a New Project. Esperamos que cargue la plataforma y comenzaremos. Esta es la interfaz. Si vienes de Spark Art o de un software de edición, te resultará familiar. Los procesos son muy similares, así que ten en cuenta ese detalle. La plataforma se divide elementalmente en cuatro secciones. Objects, Resource, Inspector y Preview. En Preview, encontraremos estos elementos que funcionan como marcadores. Existe información de imágenes y de video. Acá veremos rostros de personas, uso de manos y, claro, proyectos para perros o gatos. Greco es un Beagle, pero no tiene una imagen, aunque lo puedo agregar si deseo, pero por el momento solo usaremos este video predeterminado. En la sección de arriba, existen las herramientas de edición, como panorámico, selección, movimiento, rotación, escala, encuadre e indefinido. Esto nos servirá para trabajar como se debe. En la parte izquierda, veremos el menú general, pero abajo encontraremos un dato importante, Project Info. Acá aparecerá información sobre el nombre, preview de imágenes, entre otros. Al lado de Project Info, encontraremos la información del peso. Es importante no pasarnos de los 4 megas para un uso eficiente. Ya sabes, la palabra clave es optimizar todo. En la opción Publish Lens, se usa para lanzar el efecto hacia la plataforma de Snapchat. Es realmente sencillo. En otro video lo veremos. Y esta opción Push Lens, nos servirá para probar y testear el efecto en nuestros smartphones. Para ello, debes tener vinculado la cuenta de Snapchat con Lens Studio. Ahora, ya conocemos la interfaz. Vamos a iniciar el proyecto. En la opción Object, hacemos clic en Add New y buscamos Object Tracking. Allí encontraremos Dog Tracking. Automáticamente, aparecerá 3 elementos como Orthographic Camera, el Object Tracking y su elemento. En el centro, veremos la cara de un perro y una capa encima. Este es el elemento del tracking. Nosotros debemos colocar el tracking en la ubicación que deseamos. Pero primero, vamos a cambiar el nombre de este tracking y lo mencionaremos como Perro Nariz, al igual que su elemento. Si hacemos clic en el tracking, en el inspector aparecerá la información necesaria para modificarlo. En Attachment Point, aparece Center. Si desplegamos la info, aparece Ojo Izquierdo, Ojo Derecho y Nariz. Para nuestro caso, usaremos Nariz como posición ideal. Luego, analizaremos el elemento del tracking. Podemos visualizar propiedades. Nosotros nos entraremos en la opción Texture. Clic en dicha opción. Y agregaremos nuestra imagen. Vamos a Preview y visualizaremos. En mi caso, puse en pausa el marcador. Le doy Play y ¡Voilá! ¡Aparece! Como la nariz del conejo, la quiero más graciosa, vamos a agrandarla. Por eso vamos a ajustar y luego previsualizaremos. Ahora, agregaré otro Object Tracking para perro. A este lo llamaremos Perro Orejas. Lo mismo sucederá con su elemento. Para trabajar con este tracking, por el momento ocultaremos el tracking Perro Nariz. Bien, en Perro Orejas, usaremos el Attachment Point en el centro. Y el elemento Perro Orejas lo subiremos y lo posicionaremos arriba de la cabeza. En Textura, agregaremos estas hermosas orejas. Una vez posicionado, le damos Play al Preview. Ajustamos un poquito más y vemos el Preview nuevamente. Ahora, hacemos visible el Object Tracking Perro Nariz para tener la imagen completa. No quiero que sea un filtro simple, le vamos a agregar más vida. Usaremos partículas. Esta opción se encuentra en Objects. Cuando la agregamos, va a aparecer en Resource y también en Objects. En Preview, también aparecerá en el centro. En la escena, solo veremos las partículas. Vamos a probar diferentes maneras. Esta no va a ser la oficial. Podemos agregar las partículas dentro del Object Tracking Perro Nariz. Las partículas, también se puede modificar textura y material. Actualmente, la textura es un halo blanco. En Material, está todas las propiedades y físicas sobre ello. En la malla, encontraremos información de triángulos y vértices. Regresamos en Textura de Partículas. La cambiamos y elegimos una zanahoria PNG, es decir, Fondo Transparente. ¡Tarán! ¡Apareció! En la emisión de partículas, haremos ajustes necesarios del material. Son aleatorios, no se preocupen, no tienen un orden lógico. Usaremos escala, emisión, velocidad, etc. Ahora sí, vamos a probarlo desde el celular. Para ello, guardaremos el archivo y luego probaremos desde nuestro smartphone. Como verás, es necesario cuadrar mejor las orejas y las partículas para que se vean bien. Vamos a poner las orejas un poco más abajo. Ajá, creo que mejor está así. Así está bien. Ahora, respecto a las zanahorias, están interesantes, pero creo que mejor están fuera de cualquier tracking. Haremos unos simples ajustes y los moveré para abajo. Suplicaré la partícula para que se vea mejor. Ojo con el peso de los lens, lo revisaremos. Felizmente, solo pesa 1.34 megas. ¡Excelente! Para tener una mejor idea de la distribución de nuestros efectos, activamos la simulación del device. En este caso, un iPhone 8. Esto nos ayudará a definir mejor nuestras zanahorias y toda nuestra estructura de efecto. Siento que se queda un poco vacío en la parte de arriba, por eso duplicaremos la partícula de zanahoria nuevamente y tendremos tres. Dos abajo y uno arriba. Haremos unos ajustes rápidos para tenerlo terminado. Esto también va a ser aleatorio. Ahora sí, a lanzarlo para el device. ¿Te gustó el filtro conejo-perro? Como verán, es un filtro muy interesante y simpático. ¿Quieres que traiga más tutoriales al respecto? Deja un buen me gusta y suscríbete. Usa este filtro en tus mascotas y compártelo por todas las redes sociales. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Bye!